¿Cómo va a ser la consulta? Yo espero que haya una participación importante, que la gente pueda tener, si tiene esta oportunidad, de poder comentar y decir, pues que vayan y hagan su opinión, que la comenten, que la pongan en la urna y seguramente será importante para tomar una mejor decisión al respecto de esta inversión que considero yo importante para el Estado. Pues yo espero que, me parece que es un tema que le incumbe a todo el país, un monto de inversión de este tamaño, no creo que se esté jugando con ello, que estemos buscando en dónde sí y en dónde no. Me parece que hay que tener transparencia total y ojalá que así sea. Ya me parece que la están politizando. La deuda original de este Estado fue hecha entre la administración de hace 12 años y la de hace 6 años, con tasas que iban arriba de 4, 5 puntos por encima de las tasas interbancarias, que son las que marcan la ley. Hemos venido trabajando en disminuir el costo de esa deuda y ante la situación que se vive en el país en materia presupuestal, lo que queremos es liberar fondos, flujo, no hay ampliación de deuda, lo que se hace es liberar fondos y flujos de efectivo que permitan entonces mayor inversión para el Estado, porque prácticamente no la hay. Y quienes sufren, quienes caen en esta problemática, pues son los pueblos indígenas, son las poblaciones de las ciudades que requieren de inversión en infraestructura, en ayuda, no creas que es mucho dinero. Yo estoy leyendo 45 mil millones, qué barbaros. La deuda es de 20 mil millones originales y lo único que se está haciendo es liberar flujo por cerca de 2 mil millones, que es precisamente lo que busca el refinanciamiento. Las voces en contra, me parece que son politizadas. Tuvimos una reunión en la semana pasada de Sargazo, estuvo aquí el secretario de la Marina, estuvieron los presidentes municipales, los tesoreros de los municipios, hablamos de lo que pasó durante todo el año 2019 en materia de Sargazo. Empezamos a ver lo que vamos a tener en 2020. Han empezado a llegar ya algunas de las lanchas sargaceras. Se empiezan a recibir también algunos kilómetros ya de barreras anti-Sargazo. Se está conformando todo el tema de planeación para la temporada de lo que creemos que será la temporada de Sargazo en el próximo año. ¿Qué pronóstico hay de Sargazo en el próximo año? Me dicen que aparentemente, pero la verdad es que es muy difícil de poder confirmar, que tendrá una baja, pero hay que prepararnos como si fuera 2019. ¿Cuántas embarcaciones ya, gobernador, se tienen? Van a ser seis, ya hay una en el agua, ya una en Puerto, que están a punto de bajar al agua, ya estarán llegando, ya llegaron algunas piezas para ir armando aquí mismo en Quintana Roo. Yo estimo que antes de que empiece la temporada podremos tener ya las seis disponibles y las barreras para las playas públicas. ¿En barreras cuántos? No sé exactamente cuántos kilómetros son, pero son para las playas públicas de la costa. El consulado italiano se reunió precisamente para ver lo del Sargazo. ¿Se reunieron con ustedes, el consulado, y investigadores que hicieron una reunión en la Universidad del Caribe para proponer empresa que pueda utilizar el Sargazo? Fíjate que hemos venido muy atentos al consejo técnico, con la gente que sabe más de esto, que estudia más al respecto, y buscando alternativas para qué hacer con el Sargazo. Y estamos también viendo a través de energía cómo poder darle un uso mucho más importante a los volúmenes tan grandes del Sargazo que hubo en el 2019 y que permite entonces que se pueda generar energía limpia, digamos, a través del propio Sargazo. Ojalá que así. O sea, aquí lo que estamos haciendo simplemente es liberar flujos. La deuda no la estamos haciendo. La hicieron, desgraciadamente no se invirtió en lo que debía de invertirse. Es una deuda que se hizo de manera equivocada. Quienes la hicieron originalmente son los que deberían estar mostrando la cara en este momento. Pues mira, la temporada siempre es importante. Esperamos, ya tenemos ahorita niveles casi 80% de ocupación. Esperamos que del 20 al 23 de diciembre, más o menos, se suban ya. Empieza la temporada ya fuerte. Y pues todos los programas de seguridad se tienen que duplicar y triplicar en los municipios y en cada lugar. Buscando, uno, que haya seguridad para los visitantes. Dos, que haya agilidad en el tránsito de ellos para sus vacaciones. Que puedan hacerlo de manera mucho más rápida, importante. Y habrá también que estar pendientes en materia de cuidado en su economía. A través de las diferentes dependencias que tienen que ver con que lo que paguen sea lo justo por lo que están haciendo. Entonces, todas esas acciones deben ir juntas para el tema del Guadalupe Reyes, como tú dices. A ver, los programas de vivienda que tenemos, uno que iniciamos en zona rural, se vieron interrumpidos por el cambio de gobierno federal. Había un programa en conjunto entre Estado, beneficiario y federación. Ese programa hacía que con alrededor de 12 mil o 13 mil pesos y tu terreno, pudieras construir una vivienda, que cuesta mucho más, en las zonas rurales del Estado. Habían 1.200 acciones aproximadamente, logramos llevar a cabo alrededor de 700. Y hay 500 que están todavía pendientes por la cancelación del programa a nivel federal. Tendremos en breves días una reunión con Sedatu para poder recuperar algo de ello y que podamos dar atención a esas 500 acciones que quedaron pendientes. No podremos renovar el programa porque ya no está, pero en nuestros programas de vivienda y de lotes con servicios, seguimos trabajando para lograrlo. Ojalá pudiéramos recuperar algunos de los subsidios que federalmente se daban para lograr que quienes tienen acceso a esto, sea gente que tiene menos cantidad, digamos, en salarios mínimos por ganar para poder alcanzar estos créditos.